Aquí tenemos fruta de yak, un árbol de yak que está justo en la plaza donde está el mausoleo de Ho Chi Minh. Aquí lo tenemos, que ahora mismo está cerrado. Hay un cartel en vietnamita que viene poniendo que Ho Chi Minh no ha muerto para nosotros los vietnamitas. Ahí está el famoso mausoleo de Ho Chi Minh, la plaza central, con su bandera vietnamita. Esta plaza es preciosa. Esto viene siendo una cosa parecida a la plaza de Tenian Meng en Pekín, pero versión vietnamita. Estamos en Hanoi. Este edificio fue construido a finales de los años 70. Realmente para meter la momia de Ho Chi Minh. Este es el congreso de los diputados. Se reúne la sede del gobierno. Allá al fondo es donde vive el presidente del gobierno. Ahí tenemos el mausoleo de Ho Chi Minh. Aquí vemos un cartel. Comunista. Ahí los carteles revolucionarios. Este es el museo de Ho Chi Minh. Y ahora nos dirigimos a la pagoda del Pilar Unido. Una pagoda chiquitita. Que solamente tiene un pilar, como su propio nombre indica. Y está rodeado de agua. Aquí tienen estos jardines preciosos. Vamos, estamos cerquita del mausoleo de Ho Chi Minh. Aquí tenemos a la famosa pagoda. Bueno, esta pagoda fue construida en el año 1049. Bueno, como dice en el cartelito que no se puede subir en pantalón corto. Vamos a respetarlo. Este es el teatro de Oberat. Para teatras. Este teatro de Oberat fue construido por los franceses también. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahora nos vamos a dar un paseíto por el casco histórico del viejo Hanoi. Este es el barrio donde trabaja todo el mundo, el bambú. Aquí la gente hace escaleras. Instrumento musical, eh? esta es el barrio donde fabrican Aquí están los farolillos para las fiestas, para decorar los templos, rometas. Aquí están los farolillos para las fiestas, para decorar las fiestas, para decorar las fiestas. Muy curioso por aquí en Hanoi, todas las cafeterías te ponen una silla chiquitita y todo el mundo se siente ahí apelotonado. Una chiquita que se ha nacido, y se ve a otra cafetería, la gente se sienta en la calle. Aquí le vemos a uno que le están pelando en medio de la calle, una peluquería. Sin problema ninguno. Las últimas tendencias... Aquí le vemos a una bicicleta también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!